Un buen amigo me dijo, y ahora yo le paso eso a usted, que si nosotros siguiéramos la voluntad de Dios, seríamos felices. Cuénteme para usted, o también lo puede poner en los comentarios si así gusta. ¿Usted cómo se siente? ¿Usted puede decir que está feliz, que está pleno? Es posible que sí, tal vez no. Pero si usted está, si usted se siente, digamos, feliz, contento, es ciertamente porque usted se acerca a la voluntad de Dios. Nadie puede ser feliz si no se acerca y vive de cerca más y cada vez más la voluntad de Dios. Y hay una forma de hacerlo y es rezándole al sagrado corazón de Jesús. Este es un video corto y le pido que por favor se quede hasta el final porque vamos a descubrir cómo hacer para juntarnos más a él. Si nuestro corazón late en el sagrado corazón de Jesús, nada nos va a faltar. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del sagrado corazón de Jesús. Estamos justamente en la novena a esta gran santa que nos mostró la forma actual del sagrado corazón de Jesús, Santa Margarita María de Alaco, la monja que tuvo las visiones del corazón de Jesús, las famosas visiones del sagrado corazón de Jesús. Así que realmente es necesario rezarla. Bueno, hoy estamos ya en el tercer día, el tercer día y cuéntenme usted qué está pidiendo. Le pido desde ya, eso sí, que usted me ponga en los comentarios qué es lo que usted está pidiendo para esta novena. Sí, por favor ponga por su familia tal vez, por su salud, qué es lo que usted está necesitando. Bien, vamos a rezar y vamos a rezar también por las familias del sagrado corazón de Jesús que nos permiten hacer este apostolado. Y no se olvide que si usted se inscribe en el grupo de familias del sagrado corazón de Jesús, va a quedar, va a quedar su nombre registrado para este día viernes y todos los días viernes de todo el año. Y adicionalmente no se olvide suscribirse en este canal porque el apostolado tiene que seguir, tiene que crecer. Estamos, tenemos solo entre comillas doscientos cincuenta mil personas suscritas al canal y es muy poco porque cuántos millones de devotos del corazón de Jesús hay en México? Cuántos devotos hay en Colombia, en Argentina, en Ecuador? Debería este canal tener unos, seamos, seamos pesimistas, unos quince millones de seguidores porque cuántos devotos del corazón de Jesús hay? Bueno, eso depende de que usted nos ayude a compartir con todas las personas. Bien, estamos en el día tercero y vamos a rezar justamente para acercarnos más y mejor al sagrado corazón de Jesús. ¿Me acompaña usted a rezar? Vamos a poner muy en mente nuestras intenciones y lo que queremos de esta novena, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día tercero, oración. Salve gloriosa Margarita María, nosotros te reverenciamos, llamada de un modo extraordinario por el Señor, al monasterio de la visitación, para acabar allí tu educación y consumar tu sacrificio en la dulce y fuerte escuela de San Francisco de Sales, el fundador. Dando allí los más admirables ejemplos de humildad, humildad, obediencia, de dulzura y el más completo y generoso sacrificio. Dígnate, como te lo suplicamos, alcanzarnos a todos la práctica de esas mismas virtudes, en el grado que a cada uno nos son necesarias para cumplir los deberes de nuestra respectiva vocación. Amén. Aquí viene nuestra petición especial por la cual estamos rezando, ¿sí? Lo que usted esté necesitando. Y póngalo también aquí en los comentarios para rezar todos por esa misma intención. Y para terminar, para terminar, es corta, nos vamos a acabar con una frase de, con una frase especial de, una frase especial que nos recuerda algo de Santa Margarita María. La frase para que usted hoy recuerde y la medite mucho. Mire, ¿quién nos impedirá ser santos, puesto que tenemos corazones para amar y cuerpos para sufrir? Qué bonito. Tenemos corazón para amar. Usted y yo tenemos un corazón para amar al corazón de Jesús y un cuerpo para sufrir y sacrificar este mismo cuerpo por el divino corazón de nuestro Señor Jesucristo. Le agradezco muchísimo por acompañarnos el día de hoy. Y eso sí, le pido, por favor, lo espero el día de mañana, que la novena tiene que seguir hasta el final. Que la Virgen Santísima le bendiga y el corazón de Jesús le proteja muy especialmente. Como siempre terminamos diciendo, que viva Cristo Rey, que vive el corazón de Jesús y que vive el Inmaculado Corazón de María. Y no se olvide, por favor, que si usted todavía no se ha suscrito en este canal, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Gracias.